¿Por qué te alejaste así? Todo esto era para vos y para mí Desde ahora ya no puedo ver el sol Hay un color en el cielo Y el mundo siente el reflejo Una sonrisa lejana Un tembloroso momento Ya me han dicho mi amor Este mundo es un pañuelo Aunque no quiera creer No te busco igual te encuentro Llegar tan alto y sentir Todo puedo enfrentar Nacer, vivir y morir Crecer, soñar y despertar Sangre o fuego cuando pienso Debería ser hacer Sangre o fuego cuando pienso Debería ser hacer Las cosas que siento Son las que te cuento Dolores, tristezas Los trago por dentro Sonrisas alegras Yo canto mis cuentos Los llevo muy dentro Felicidad es un momento ¡Oh! 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 Se fue nomás ¡Oh!